3.2 se propone aprobar definitivamente la modificación del plan general en la plaza Martín Monzón número 2 y la calle San Lorenzo número 520 en parcela catastral con ese número tan largo que tiene ustedes a continuación. Sí, señor Sarabia. Bien, ¿se acuerdan de aquello de la Ruga Esbella? Una campaña de marketing de los años 80 de un empresario gallego que tuvo bastante éxito. La idea era que si hasta entonces las arrugas en la ropa eran mala señal y se confeccionaban tejidos que dificultaban su formación o ni siquiera necesitaban plancha, se llamaban tergal, terlenca, tervilor... Otra forma de acometer el problema era la de poner en duda la supuesta belleza de lo terso y bien planchado y empezar a valorar los pliegues. Fue un exitazo. Es verdad que para acordarse hace falta haber nacido antes de los 80, que no es tan fácil. Pues bien, permítanos decirles lo siguiente. Las medianeras son bellas. Sé que a mucha gente no le gusta esta idea, como tampoco gustaron a muchos las bellas arrugas, pero me gustaría que pensasen por un momento en el valor de lo pintoresco frente al uniforme, de lo complejo frente a lo simple, de lo que pone de manifiesto los contrastes de la evolución histórica frente a lo que se pretende hijo de un único momento. Y más aún, hay incluso un texto que relaciona la ciudad compleja de los pliegues con la propia arruga bella. Se llama El drama de la ciudad ideal y está estupendo. No tengo tiempo para comentar, pero hay una relación y que además se defiende cómo ese tipo de rupturas o ese tipo de contrastes o de pintoresquismos, o como lo queramos llamar, tiene valor en el paisaje urbano. Pues bien, todo esto podría no ser más que un juego literario o incluso, si somos benevolentes, un juicio estético de salón, si no tuviese detrás unos intereses muy concretos y unas consecuencias sobre el espacio urbano nada inocuas. Porque se han dado cuenta de que, para tapar medianeras, como sucede en este caso, siempre se aumenta el volumen construido existente en zonas ya de por sí densas, para un objetivo que, como mínimo, es muy discutible, tapar las medianeras, ya saben, las medianeras son bellas, se colmata más lo ya colmatado. No es eso lo que, en nuestra opinión, debería hacerse. Las medianeras deberían tratarse, pero no esconderse, porque la ciudad existente requiere mejoras y no reconsideraciones volumétricas de Tergal. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Bueno, más breve y menos poéticamente que el señor Sarabia, no únicamente una alusión al incremento de eficabilidad que se genera en esta parcela de 500 metros menos uno, 499, para no llegar al máximo que establece la ley de urbanismo en el que se generan zonas verdes y equipamientos. Nosotros nos vamos a abstener no tanto porque la solución nos disguste, porque yo creo que la solución puede estar bien planteada desde el punto de vista urbanístico, sino porque aquí nunca se nos da una explicación de por qué parcela a parcela vamos incrementando la edificabilidad en el casco histórico en 500 metros cuadrados cada una y superamos, por tanto, ese de 500 que establece el reglamento de manera acumulativa y nunca se generan nuevas zonas verdes ni equipamientos para el ayuntamiento. Eso es lo que a nosotros, desde el punto de vista político, nos preocupa más. La ciudad se sigue densificando y cada vez, con más densidad y más población, sigue teniendo los mismos o menos equipamientos. Y eso es lo que nos preocupa de esta acumulación de modificaciones que en el tiempo que yo llevo aquí de concejal ya se han producido unos cuantos bajo su mandato. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, por respecto a los versos que nos ha regalado el señor Sarabia por hacer una broma. Es curioso que usted diga que las medianeras son bellas. En este caso sabe que hay una recomendación de la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural para mejorar la imagen urbana de la ciudad de Valladolid. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué criterio sigue usted para, en algunos casos, obligarnos o invitarnos a seguir a pies juntillas las recomendaciones de la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural? ¿Y qué criterio utiliza usted, en este caso, para decir que las medianeras son bellas y nos invita a no seguir esa recomendación de la Comisión Histórico de Patrimonio Cultural? Usted me lo dirá. En cualquier caso, efectivamente, se trata de redefinir la volumetría edificatoria y se promueve un incremento de edificabilidad. Señor Izquierdo, en este caso yo creo que sí que recibió las explicaciones oportunas el pasado Consejo de la Gerencia, porque le explicó el técnico municipal por qué eran 499 metros y ni uno más ni uno menos. Se lo explicó técnicamente y le dijo que era la única posibilidad y que, además, que no existía necesidad de incrementar la edificabilidad en más metros, que con eso era suficiente. Y, además, le explicó que esto estaba generando una plusvalía de cerca de 250.000 euros para el Ayuntamiento. Por último, decirles a ustedes también que, hombre, que sean coherentes, que ustedes han presentado una sugerencia muy bien fundamentada para la revisión del Plan General, en la que hablan del PET, del Plan General y de la revisión de la ordenación en el centro y en el casco histórico de la ciudad. Entonces, si no nos permiten la rehabilitación, si no nos permiten construir en solares que están en malas condiciones o que están sin edificar, pues ya me dirán ustedes lo que hacemos. Yo creo que esto, como bien han dicho, es una buena actuación, está bien planteada y va a suponer un beneficio para el centro de la ciudad. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto 3.2 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 16 votos a favor, 3 votos en contra y 9 abstenciones. Gracias. Gracias.